Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte de la Universidad de Costa Rica y el TCU 620 les vengo a presentar el tema polígonos regulares, parte 2 Vamos a tener conocimientos previos en el tema de trigonometría La trigonometría nos ayuda mucho a trabajar el tema de polígonos regulares En este caso, en este video, vamos a trabajar más que todo lo que sería la ley de senos Las razones trigonométricas yo las voy a omitir, pero se podrían trabajar de una buena forma Ahora vamos a proceder a ver un polígono regular donde nosotros podemos formular con él un triangulito para poder trabajar lo que sería la ley de senos En todo polígono regular, al trazar dos de sus radios y la medida de su apotema nosotros podemos determinar lo que sería la ley de senos Si vemos acá, este es un hexágono regular Esta figura en la parte izquierda es un hexágono regular donde si nosotros trazamos dos radios con respecto a su lado nosotros formulamos ese triángulo que yo marque en rojo pero si nosotros trazamos la medida de su apotema que va desde el centro del polígono hasta la mitad del lado eso lo vimos en el video pasado y con respecto a este triangulito que estoy rellenando en azul nosotros con la medida de su apotema, radio y la mitad de su lado podemos formular lo que sería la ley de senos Si vemos el triángulo que está a la derecha nosotros podemos determinar la medida de sus ángulos ¿Cómo? Si nosotros notamos en el video anterior yo les expliqué cómo determinar el ángulo central El ángulo central se determina como 360 grados entre el número de lados y siempre se forma con respecto a dos radios Ahora bien, si nosotros partimos ese triángulo que dibuje en rojo a la mitad nosotros tenemos que este ángulo que se forma en el punto O que es el centro del polígono va a ser la mitad del ángulo central y si nosotros sabemos que los ángulos internos de un polígono de un triángulo, perdón es 180 grados y nosotros le restamos los 90 grados que tenemos acá y le restamos la mitad del ángulo central nosotros vamos a obtener este ángulo que está acá Ahora, obteniendo bien el ángulo B que nosotros le pusimos ángulo B podemos formular ya lo que sería la ley de senos ya que tenemos apotema, radio y la mitad del lado y también tenemos la medida de sus tres ángulos Ahora sí Si nosotros queremos formular la ley de senos para determinar el radio nosotros decimos radio sobre seno del opuesto que sería el ángulo H en este caso 90 grados Ahora bien, si queremos determinar lo que sería la apotema sería apotema sobre seno del ángulo opuesto que sería el ángulo B o bien, si queremos averiguar la mitad del lado nosotros decimos que la mitad del lado sobre seno del ángulo opuesto que sería el ángulo O en este caso siempre vamos a necesitar alguna medida ya sea apotema, radio o el lado para dividirlo a la mitad Ahora vamos a trabajar algunos ejercicios donde podemos trabajar la ley de senos para la resolución y determinación de lo que serían áreas, perímetros, apotemas y radios de distintos polígonos Entonces vamos a poner en práctica lo aprendido En la iglesia de Naranjo hay una ventana con forma de triángulo equilátero Además, se sabe que la medida de su radio es 6 centímetros nos preguntan o que determinemos la medida de su lado apotema, radio y área lo primero que yo voy a formular siempre es un triángulo rectángulo en este caso para polígonos regulares nosotros sabemos que acá va a estar el radio acá su apotema imaginándonos que este puntico que estoy colocando acá es el centro del polígono y esto que está acá abajo va a ser la mitad de su lado Ahora bien si nosotros queremos determinar este ángulo que está acá arriba ese ángulo es la medida del ángulo central dividido entre 2 Entonces yo voy a determinar primero la medida del ángulo central para ese polígono El ángulo central la formulita para el ángulo central nos la dan en el examen y sería 360 grados entre el número de lados pero como nos decían que era un triángulo equilátero nosotros sabemos que el número de lados va a ser 3 Entonces el ángulo central en este caso sería 360 entre 3 y 360 entre 3 nota como resultado 120 Ahora bien como nos dicen que es la mitad del ángulo central sabemos que es la mitad de 120 grados que en este caso sería 60 grados Ahora para poder determinar lo que sería el ángulo de acá abajo el ángulo faltante decimos que a 180 grados que es todos los ángulos internos de un triángulo le vamos a restar los 90 grados que tenemos acá y los 60 grados que determinamos que era la mitad del ángulo central y en este caso nos daría 30 30 grados Ahora voy a formular otra vez ese triángulo con los datos que ya obtuvimos y con respecto a su radio apotema y la mitad del lado sabiendo que este ángulo de acá arriba era 60 y este ángulo de acá abajo va a ser 30 Ahora bien además recordemos que ellos nos decían en el ejercicio que la medida de su radio es 6 centímetros entonces yo puedo quitar R y colocar 6 acá y ahora sí con este triángulo que está acá abajo yo puedo determinar lo que sería la medida de su lado la apotema el perímetro y el área de dicha ventana Empecemos determinando lo que sería la apotema la apotema en este caso vamos a utilizar su inicial A y vamos a buscar el ángulo opuesto entonces para determinar la apotema tenemos que apotema sobre seno del ángulo opuesto ¿quién era el ángulo opuesto? 30 grados entonces colocamos A sobre seno de 30 grados ¿a quién va a ser igual? acá es fundamental la medida que ellos nos daban que era radio y radio se va a colocar sobre seno de su ángulo opuesto que sería 90 grados por lo tanto apotema sobre seno de 30 grados es igual a 6 sobre seno de 90 grados ahora bien sabemos que este seno de 30 grados está dividiendo yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar por lo tanto sabemos que apotema es 6 sobre seno de 90 grados por seno de 30 grados y si metemos esto en calculadora nos va a dar la medida de lo que sería la apotema de dicho polígono colocando eso en calculadora nos da como resultado 3 por lo tanto ya sabemos que su apotema va a ser 3 centímetros ahora bien vamos a determinar la medida de su lado para determinar el lado de ese polígono nosotros podemos trabajar con la mitad de su lado recordemos que si nosotros trazamos otro radio acá y la otra mitad de su lado vamos a tener el ángulo central otro radio y la otra mitad de su lado pero notemos que estamos trabajando con solo la mitad del lado por lo tanto yo puedo decir que L medios va a ser X entonces para determinar quien es X ustedes dicen X sobre seno del ángulo opuesto que sería el ángulo opuesto de X 60 grados entonces colocamos seno de 30 grados perdón de 60 grados y lo igualamos a la medida que tenemos que sería 6 sobre seno del ángulo opuesto que el ángulo opuesto que sería 90 grados ahora bien si nosotros tenemos que este seno está dividiendo al pasarlo al otro lado de la igualdad lo pasamos a multiplicar y esto nos quedaría que X es igual a 6 sobre seno de 90 grados por seno de 60 grados y si colocamos eso en calculadora nos va a dar como resultado que X es igual a 3 raíz de 3 pero X no es el lado completo es solo la mitad del lado entonces para completar la otra mitad del lado o para completar el lado de dicho polígono ocupamos otro valor de X por lo tanto si nosotros multiplicamos ese resultado por 2 nos va a dar el valor del lado respectivo y si multiplicamos eso por 2 3 raíz de 3 todo por 2 nos va a dar como resultado 6 raíz de 3 entonces ya sabemos que 6 raíz de 3 es la medida de su lado ahora si vean que ya tenemos el lado y la apotema podemos determinar el perímetro y por último su área entonces para determinar lo que sería el perímetro nosotros tendríamos que aprendernos una formulita que decía que el perímetro era n por l número de lados que en este caso como es un triángulo es 3 por la medida de su lado que sería 6 raíz de 3 que lo acabamos de obtener acá abajo con la ley de senos si colocamos eso en calculadora 3 por 6 raíz de 3 eso nos da como resultado 18 raíz de 3 y ya obtuvimos lo que sería la medida del perímetro y por último vamos a determinar lo que sería el área el área de ese polígono la podemos determinar como perímetro por apotema dividido entre 2 notemos que ya tenemos el perímetro y acá arriba determinamos su apotema por lo tanto para encontrar el área basta con multiplicar el perímetro por la medida de su apotema y dividirlo entre 2 entonces si yo coloco esto en calculadora 18 raíz de 3 por 3 todo sobre 2 nos da como resultado que el área es 27 raíz de 3 y ya tendríamos el área de la ventana y hasta acá llegaría el ejercicio número 1 recordemos que en la prueba al hacer ejercicio de selección única no nos van a pedir que determinemos todos los elementos sino solo uno de ellos y lo importante en estos casos formular bien esta información de acá que encerra en un cuadrito ahora vamos a realizar un último ejercicio en este último ejercicio nos dicen que determinemos la medida del apotema radio perímetro y área de un pentágono regular voy a marcar acá que nos dicen que es un pentágono regular cuya medida del lado es 8 centímetros que es lo primero que vamos a hacer formular el triángulo rectángulo el triángulo rectángulo voy a hacerlo acá pequeñito está formado por el radio por la apotema y por la mitad de su lado este ángulo de acá arriba lo determinamos como la mitad de su ángulo central y este de acá abajo lo vamos a determinar como 180 menos 90 menos la mitad de su ángulo central entonces primero que nada vamos a determinar la medida del ángulo central de ese pentágono que notemos que como es un pentágono n es 5 porque tiene 5 lados entonces para buscar el ángulo central nosotros tenemos que terminar con esta formulita 360 entre n que nos la dan en el examen no hay que aprendernos entonces sustituyendo n sería 360 entre 5 y esto nos da como resultado 72 por lo tanto si nosotros determinamos el ángulo que está arriba sería la mitad de 72 grados y la mitad de 72 grados es 36 entonces ya sabemos que ese ángulo de acá arriba que está formado desde el centro del polígono mide 36 grados ahora bien para determinar el otro ángulo a 180 grados le quitamos los otros dos ángulos restantes del triángulo que eran 90 grados y en este caso 36 entonces si a 180 yo le quito 90 grados y le quito 36 nos da como resultado 54 ahora bien voy a formular de nuevo ese triángulo pero acá abajo y más grande recordemos que acá está el radio acá arriba está el centro del polígono acá está mi apotema y acá está la mitad del lado el ángulo que está acá arriba que es la mitad del ángulo central mide 36 grados y este ángulo de acá abajo mide 54 grados recordemos que en la información nos decían que el lado medía 8 8 centímetros entonces si nosotros estamos trabajando con la mitad del lado sabemos que L medios va a ser 4 centímetros y ya con este triangulito podemos determinar la apotema radio perímetro y área de ese pentágono regular empecemos determinando la apotema para determinar la apotema que está definida por en este caso la letra A nosotros tendríamos que colocar apotema sobre seno del ángulo opuesto el ángulo opuesto del apotema es 54 grados entonces colocamos seno de 54 grados ahora bien esto lo igualamos a la medida que tenemos que es la mitad del lado sobre seno del ángulo opuesto y el ángulo opuesto de este caso de 4 es 36 entonces acá colocamos seno de 36 ahora bien sabemos que este seno de 54 está dividiendo lo pasamos a multiplicar a la parte derecha de la igualdad y quedaría que apotema es igual a 4 sobre seno de 36 por seno de 54 si colocamos eso en calculadora 4 sobre seno de 36 por seno de 54 eso nos da como resultado 5 5 51 aproximadamente ahora bien ya tendríamos la apotema determinemos la medida de su radio para determinar lo que sería el radio se va a trabajar de la misma manera que la apotema entonces para encontrar el radio que está definido por R sería R sobre seno del ángulo opuesto que sería 90 grados entonces seno de 90 grados va a ser igual a la medida que tenemos que es 4 sobre seno del ángulo opuesto que el ángulo opuesto de 4 sería 36 grados entonces quedaría acá 4 sobre seno de 36 y sabemos que este seno de 90 grados se está dividiendo lo podemos pasar al otro lado a multiplicar y nos quedaría que el radio es 4 sobre seno de 36 por seno de 90 grados si colocamos eso en calculadora nos va a dar la medida de su radio en este caso sabemos que la media de su radio es aproximadamente 6 como 81 voy a marcar acá que ya obtuvimos el radio ahora vean que acá nos pedían apotema y radio y además perímetro y área entonces voy a determinar acá lo que sería el perímetro el perímetro es con una formulita que nos la tenemos que aprender ya que en el examen no nos la dan que es n por l sabemos que n es 5 y el lado es 8 porque recordemos que no es 4 porque estamos trabajando 4 para la ley de senos porque es la mitad del lado pero nosotros sabemos que el lado completo mide 8 en este caso ahora si multiplicamos 5 por 8 esto nos da resultado 40 entonces ya obtuvimos el perímetro es 40 centímetros ahora por último vamos a determinar el área el área la podemos determinar con esta fórmula que es perímetro por apotema dividido entre 2 p por a dividido entre 2 entonces el área basta con multiplicar el perímetro por la medida de su apotema que era 5,51 y lo dividimos entre 2 y si colocamos eso en calculadora 40 por 5,51 y lo dividimos entre 2 eso nos da como resultado 110 coma 12 y acá está la medida de su área y hasta acá llega este video de polígonos regulares